bueno mis amigos vamos a tirarle con piola con, recuerden mis amigos, anzuelo del número 5 del mustad, plomo a su gusto, destorcedor del número 2, piolita de 50 libras, yo le meto líder de 60 libras de la trilline para que aguanten los jaloneos de los pargosaurios dicen mis compas ánimo, ánimo y hay que tirarla en la estructura mis amigos, en la estructura de las palizadas ay que bueno está ángel, ay papá, me engache con chumé, me engache mis amigos, pargo para zarandear, ojalá y se logre viste como iba ángel la piola, uy es raicero, ese raicero como de kilo, no está muy grande, grande pero bravo ese raicero, estaba tirando esta piola mis amigos, cuando salió, como el rayo macuin, a 120 por hora ahí chiquito, acá, de pronto quiero verte, miren a mis amigos, espargo para zarandear, como de cuánto está este ángel suerte te dé, dios nuestro señor, ánimo mis amigos, vengas chicos, vengas hay un brevero, está tocado, ánimo, ánimo, chiquitito, qué buen pargo mis amigos, acá agarró un pargo a mi amigo ángel un pargo a mi amigo ángel, como de 3 kilos ángel, está como de 3 kilos ángel, pasealo, no te desespero que te pueda trazar la piola ahí anda mis amigos, miren, ahí anda mis amigos, acá sale y sale la piola, no le hace que me salga la mía mira, está bien grande, está jalando esta, vámonos acá traigo otro ya también ángel, disculpen mis amigos con la acción pero aquí está, se te soltó, le soltó a mi compa ángel, y te iba a decir, mete la aro y estaba bien grande ya, bueno mis amigos, le soltó el pargo a 3 kilos, pero aquí agarramos este, miren está muy grande, sí, sí lo mire, no te dije, espérate, sí, me bajé para acá te jaló esa, sí, anda bien adentro, ahí traes, ahí lo traes le soltó la tricatera mis amigos, vámonos aquí traigo otro mi compa ángel, aquí traigo otro está bueno, está bueno, a ver papá, muéstraselo a la gente, este le fue uno como de 3 kilos a mi compa ángel, tíralo, puro para salar ya, mira, puro para salar ya, me está jalando también, pero es un roncachito me está jalando este también, pero no, este es roncacho, este es roncacho me trae lázaro, mira está entrando pargo mis amigos, mira mis amigos, pargo para salar ya, si vos la doña Petra este trapo es tu camarada, yo creo que lo dejamos, no, es con el que lava los carros mi esposa si y qué haces, se vino, se vino, se vino, como el pargo ese dije yo, lo dejaron vola doña Petra mis amigos vámonos, aquí trae otro mi amigo ángel, aquí trae otro mi amigo ángel mira, puro estos están jalando viejón está luciendo venga che conchu, venga che mis amigos y bola doña Petra a ver, a ver, salen a mi también acá me salen bien, mira ay, que bueno esta venga che papá venga che papá, disculpe de mis amigos pero ahorita les muestro, si es que lo salgo salió chumbando la piola se juro estos están saliendo venga aca mijo venga aca mijo, venga aca venga aca papá la gente quiere ver esta tremendo pargo como de dos kilitos que mañoso el pargo mira mi amigo miren mis amigos pargo para salandear un pargo como de dos kilos y venga che papá venga che papá